... Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca y recordamos la pregunta que le hacemos a todos ustedes. ¿Tiene que tragarse vos los presupuestos de Andalucía como exige Ciudadanos? Si ustedes creen que no, voten al 905-80-81-40. Si ustedes creen que sí, voten al 905-80-81-41. Por el momento está ganando el sí con un 57%. Yo creo, amigo, que los presupuestos y los pactos están para cumplirse, no para luego hacer lo que le da la gana a uno. Pero bueno, ustedes son soberanos y eligen lo que quieran. Les voy a recordar de nuevo, les voy a recordar que mañana voy a estar firmando libros en la Feria del Libro, en la caseta número 43, en la caseta Ediciones Históricas. Ahí estaré firmando libros a las 12 de la mañana, libros de Cuando éramos Invencibles, que va por la octava edición, son libros de los grandes traidores a España, que va por la tercera, y también de los Invencibles de América. Ahí ustedes tienen, de toda la fecha, ya ayer estuve firmando libros, y hoy, digamos mañana, voy a estar firmando a las 12 de la mañana en la caseta número 43. Y vamos a seguir, amigos, presentando a los nuevos invitados que tenemos hoy en el plató. Está con nosotros Esteban González, expuesto en Cilver Inteligencia. Buenas noches, Esteban. Buenas noches. Ha venido usted hoy para explicarnos, desde un punto de vista técnico, si se puede cometer un fraude electoral con los sistemas informáticos que existen en la actualidad y con los software. Bueno, siempre que tenemos una dirección IP, siempre se puede entrar en ella, siempre es accesible y, por lo tanto, es posible desde el punto de vista informático. Depende de los medios que se impliquen. Y también vamos a presentar a don Fernando Cocho, ya habitual, aquí en el Mundo al Rojo. Buenas noches, don Fernando. Don Fernando, ¿usted cree que se puede manipular unas elecciones desde este punto de vista informático? Aquí ha dicho el experto que sí se puede. Decía Turín que todo lo que tenga cero y unos se puede cambiar, por lo tanto, técnicamente se puede hacer otra cosa, los recursos, medios, metodologías que se utilicen para hacerlo y los intereses que haya. Pues amigos, esto es lo que vamos a debatir hoy. ¿Se puede detectar el fraude electoral? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo y que vamos a ver con todos nuestros expertos. Ahí tenemos la noticia de si se puede hacer. Al parecer, hay casos que han denominado fraude gradual que se produce cuando se añaden papeletas de un candidato y se retirarán de otro. El segundo caso que se podría hacer es el llamado fraude extremo, que tiene lugar cuando el 100% de la participación electoral recoge la mayoría de los votos a favor de un partido o candidato concreto. Todo esto dicen que hay un sistema de estadísticas para poder controlarlo, pero que estos sistemas de estadísticas también se pueden equivocar. Pero yo creo que vamos a dar las palabras, en este caso, a don Esteban. Don Esteban, ¿pudo haber fraude electoral en las elecciones españolas? Lo desconozco. Lo desconozco. Lo que le repito, lo que le decía antes, que siempre que nos sometamos a un sistema informático, a un sistema de transmisión basado en ceros y unos y a direcciones IP, todo sistema es vulnerable. Depende de los medios que se impliquen. El tema de papeletas es más complicado porque al final se da cuenta, es una supervisión humana, que también puede haber errores, pero fraude como tal, pues evidentemente se podría cometer siempre en el medio de transmisión y siempre en los sistemas informáticos por las debilidades inherentes. Acordemos que la seguridad al 100% no existe o es infinitamente cara. Y yo creo que ni un país ni se lo podría permitir, ni un país del mundo, tener una seguridad al 100%. De hecho, en Estados Unidos hemos tenido algunos exigentes hace poco, que evidentemente no se han podido detectar a tiempo, porque los medios para prevenirlos tendrían un coste infinito. En un tema electoral pasaría lo mismo. Depende de los medios que impliquemos para que no se produzca. Pero evidentemente, y lo repito, siempre que nos sometamos a un sistema de información basado en unos y ceros, pues evidentemente se puede hacer. ¿Tiene usted conocimiento de que haya habido algún fraude electoral que se haya manipulado los software a nivel internacional? Evidentemente, si lo tuviera lo tendría que denunciar y mi respuesta es que no. No la tiene. Don Fernando, la primera pregunta. Usted ha dicho que todo es manipulable, que todos los sistemas informáticos son manipulables, pero no sé si conoce la noticia, y la vamos a adelantar ya, la noticia, amigos, que una web de inteligencia militar de Estados Unidos, a ver, si me coge aquí el cámara, ahí lo tienen, apunta que Israel hackeó las elecciones españolas del 28 de abril. Al parecer, la prestigiosa web de inteligencia militar Veteranos Today ha advertido que el fraude o hackeo electoral está siendo el tema central de la política y geopolítica, y se refiere a los extraños sucesos acaecidos en las últimas elecciones españolas. Bajo el título Israel hackea elecciones en todo el mundo, bueno, pues el periodista norteamericano aclara que el software de Microsoft, Election One, es un troallano para que el complejo militar e industrial modifique el sentido de las elecciones. Bueno, evidentemente, como ha dicho muy bien el compañero, todo lo que sea susceptible de tener una dirección IP o tener un software detrás puede ser manipulable, pero primero, antes de manipularlo, tiene que ser preparado ese software para poder manipular esa información o esa transmisión de esa información. En cuanto a si ha habido manipulación en las elecciones últimas aquí en España, yo creo que no, y de haberlo, significaría entonces que tanto el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior en este caso, como las diferentes entidades públicas que defienden los intereses ciberseguros de este país, habrían contratado, tendrían software que sería previamente software malicioso, por tanto, habrían comprado a ciertas... ¿Software defectuoso, digamos? No, no, defectuoso no, todo lo contrario, software muy sofisticado que permite abrir puertas traseras. Hay mucho software que todo el mundo sabe que tiene puertas traseras y que sigue utilizando para elementos de seguridad en España, no voy a decir los nombres porque no hay lugar, pero que tiene puertas traseras, se sabe que tiene puertas traseras porque lo han vendido empresas que tienen intereses objetivos diferentes, tal y como, por ejemplo, la ley patriótica en Estados Unidos, o en Homeland Security, ha declarado que así debe ser por parte de Microsoft o de todas las empresas de comunicaciones. Esa es la guerra ahora también que va a haber con Huawei, etc. Dicen que Israel ya ha manipulado otras selecciones, según esta página web norteamericana, y han reconocido que han contratado trolls en Facebook para adulterar las selecciones en África, en Hispanoamérica y Asia. Todo el mundo... Hoy por hoy es muy fácil contratar trolls, otras cosas que funcionen, es muy fácil diseñar bots, otras cosas que funcionen, es muy fácil poner Raspberry Pi para manipular y Wi-Fi's, y que hagan ciertas cuestiones informáticas, eso es relativamente fácil. Lo difícil es que tanta información sea manipulable al tiempo. Si Israel está detrás o no está detrás, como la mano negra siempre que tenemos que buscar para buscar un enemigo fuera de casa y no dentro de casa, lo desconozco. Pero la ley de Israel, interior como la ley de Estados Unidos, permite que ese software se utilice para seguridad nacional, y por tanto, si el controlador no tiene un control jurídico adecuado, puede utilizarlo para sus intereses. Ahora bien, si se ha hecho por parte de Rusia, como se ha acusado al momento, por parte de Corea, o de Corea del Norte, o Estados Unidos o Israel, eso ya habría que demostrarlo con un análisis forense, que cuesta mucho dinero y a ver quién se atreve. Pues vamos a mostrar a nuestros invitados un vídeo donde habla precisamente de estas noticias que serían un auténtico escándalo si fueran verdad, amigos. Simplemente estamos reflejando lo que una página web especializada en defensa en Estados Unidos dice sobre nuestro país y que los amigos de Canal 5 Radio han resumido en el siguiente vídeo. Veanlo. Podido saber gracias a alertadigital.com, la prestigiosa web de inteligencia militar Veterans Today, ha advertido que el fraude o hackeo electoral está siendo el tema central de la política y geopolítica y se refiere a los extraños sucesos acaecidos en las últimas elecciones españolas. Bajo el título Israel hackea elecciones en todo el mundo, el periodista Whitney Webb aclara en la entradilla que el software de Microsoft, Elections Guard, es un troyano para que el complejo militar industrial modifique el sentido de las elecciones. Acto seguido apunta que la compañía anteriormente liderada por Bill Gates y de la que sabemos que se creó un sistema operativo Windows 8 en colaboración con el Pentágono para tener acceso a nuestros ordenadores, está muy preocupada por la seguridad en el proceso de votación y escrutinio y para ello ha desarrollado un software de encriptación del voto y de seguridad del recuento llamado Guarda Electoral que, a diferencia de los demás, ofrece gratuitamente y en abierto. Según Alerta Digital, tanta generosidad en una compañía que ha demostrado una falta absoluta de ética y respeto a la privacidad, ha puesto en alarma a la comunidad del software libre y en el siguiente artículo se detalla minuciosamente los estrechos vínculos de Microsoft no solo con la NSA, sino con su equivalente israelita a unidad de 8200. Sobre el interés de Israel en manipular las elecciones ya ha aparecido en la prensa oficial esta página web, aquí la tienen, reconociendo que han contratado trolls en Facebook para adulterar las elecciones en África, Latinoamérica y Asia. Interesado en la naciente tecnología informática de los procesos electorales, amenazada por cierto por el hackeo de ellos mismos, que es otra bandera falsa, Microsoft se ha aliado con otras compañías creadas por la élite en el sector del voto electrónico como Democracy Life, Election System Software, Heart Intercivic, Microbot y Voting Works. Dicen poder asegurar el voto por una encriptación, pero la realidad, según el articulista, es que el voto así asegurado es maleable, es decir, que aunque no se pueda desencriptar, sí se puede manipular. Como prueba de que el complejo militar industrial está detrás de estos movimientos, la compañía socia de Microsoft en este sector, Galois, recibió una subvención del Pentágono por valor de 10 millones de dólares. Su consejo de administración está compuesto de miembros del DARPA y la inteligencia naval. Los directivos de otras compañías que pugnan en el sector son ex directivos de Amazon y políticos que trabajaron con Obama. Free Fire Technologies tiene vínculos con el Departamento de Seguridad Nacional que ya intentó hackear las elecciones del 2016 en Georgia, Indiana, Idaho, Kentucky y Virginia. En definitiva, y tal y como nos explican en alertadigital.com, la presunta amenaza rusa no ha sido más que el pretexto para que se consumara la amenaza real del hackeo por parte de Israel. Este documentadísimo artículo, del que apenas se ha hecho un pequeño resumen, demuestra que las elecciones son ya un arma de guerra y de control de los gobiernos nacionales. Como siempre, Israel está detrás de todas estas conspiraciones. De hecho, Netanyahu ganó las últimas elecciones en su propio país por unos pocos votos. Ahora dejamos la puerta abierta para sus opiniones sobre este particular y si este hecho refuerza la teoría de manipulación de los resultados electorales del pasado 28 en España o no. Ahora, el pueblo tiene la palabra. Pues amigos, hemos escuchado este vídeo que le agradecemos a nuestros amigos de Canal 5 a Radio. Un vídeo que, de nuevo, empieza a crear multitud de especulaciones sobre lo que pudo pasar el pasado 28 de abril. Lo cierto es que lo vamos a repetir. Son todo especulaciones, en este caso, una página web norteamericana, que habla de que el gobierno israelí podría haber hackeado los sistemas informáticos españoles para condicionar un gobierno en España. Hay un hecho evidente. Yo no sé si lo han hackeado o no, pero amigo, lo que es evidente es que el mejor gobierno para los países extranjeros es un gobierno débil. Y más débil que un Pedro Sánchez, que no sabe hacer la O con un canuto, que se junte con los sediciosos y con los comunistas, España no puede estar más débil que nunca. Eso es un hecho objetivo. Ahora, la pregunta del millón. Lo que dice este vídeo, ¿cómo se podría intervenir un software para manipular unas elecciones? Bueno, yo eso no sé cómo se podría hacer. ¿Cómo se podría hacer? Lo que yo sé es cómo se podría entrar en determinadas direcciones IP, que al final son ordenadores, y en función del presupuesto asignado a ese ataque, pues hay múltiples formas de hacerlo, mediante un exploit, mediante... ¿Y cómo se podría meter en determinadas IPs para manipularlas? Pues sencillamente, si esa IP accedes a ella, no tiene ningún firewall, ningún sistema de protección, o si tienes a alguien vinculado dentro de la organización que ya te dé ese acceso, o sea, eso sería más human que un ataque a través de inteligencia o ciberinteligencia, pues evidentemente se puede hacer. Todos estos sistemas, cuanto más avanzados es la protección, más necesitan de una colaboración human, es decir, de un ser humano que tenga acceso a ese sitio, y externamente atacar una dirección IP, pues al final son a la fuerza bruta, con generación de claves, regenerando el propio sistema Linux, que normalmente tienen los routers actualmente de todos los operadores, de tal forma que entonces tienes algún caballo de Troya que dificulta la actualización, que nos hacen continuamente los operadores de su propio software, o del firmware, pues evidentemente se puede modificar. ¿Y esto sería muy costoso para hacer una operación de este calibre? En el caso, estamos hablando de un supuesto siempre, lógicamente no estamos afirmando nada. ¿Sería muy costoso realizar una operación del calibre, que es lo que está hablando la noticia? Pues imagínate el número, si al final quieres acceder a un montón de ordenadores, que hacer a uno ya es complicado, pues imagínate acceder a múltiples ordenadores, pues un ordenador es cuestión de varios días, el ataque y un presupuesto de gente muy experta, pues mil ordenadores, pues multiplicarlo por esos mil ordenadores, tenés jornada de trabajo, de gente muy experta y muy cara, que además atacaría no desde el propio país, sino desde fuera para, evidentemente no se... Para guardar huellas, ¿no? Pero usted ha dicho una cosa muy importante, si hay alguien dentro, le facilitaría muchísimo la operación, ¿no? Siempre facilita mucho el que tengas alguien que colabore en ese proceso de entrada, ¿no? Por ejemplo, el teléfono este que tenemos aquí, si a mí me dejan medio minuto con él, y me dejan que simplemente vea si ha hecho una última llamada, pues mientras estoy viendo esa llamada, pues tengo un verificador que a lo mejor no estoy verificando, estoy introduciéndole un software malicioso que lo empodero y por tanto tengo acceso a su WhatsApp, etcétera, un montón de cosas, pero eso es función de quien seas, es ilegal y por tanto mi organización no lo haría, pero bueno, a lo mejor otras organizaciones sí que lo hacen, ¿no? Bueno, en su momento hubo en Venezuela, se dijo que los métodos electrónicos que se habían utilizado habían sido claramente un bucherazo, ¿no? Lógicamente España no es Venezuela. Bueno, en el momento que tú tienes el poder que da un Estado, el acceso a CITEL y a otros sistemas de información, pues evidentemente tienes el poder para hacer muchas cosas. Pues CITEL ya saben lo que hace, pues ahí solamente grava llamadas, pero además hay otros sistemas de información, que es el tráfico de datos, el acceso a los EBS, a los DERSLAN de los propios operadores que son los que te comunican tu ruta, eso está en poder de los operadores y evidentemente los Estados tienen conexión a esos operadores para poder hacer ciertas cosas. ¿Qué es lo que se hace con eso? Pues bueno, si se quiere hacer mal, se puede hacer. Aquí decían que, verdaderamente, nos dijo una experta en fraudes electorales que donde se comete, digamos, la manipulación informática es cuando se mandan los datos desde los colegios electorales, en las famosas peleas, esos datos son transformados y luego llegan al centro de datos pues totalmente manipulados. Si yo pongo cinco partidos socialistas, a lo mejor allí le llega diez. ¿Eso puede ser? Sí, evidentemente. Ya le he dicho anteriormente que en el momento en que tú tienes un medio de transmisión, el medio de transmisión, si le pones presupuesto para hacerlo, es manipulado. Pero serían muchísimos, digamos, aparatos que están siendo manipulados. Bueno, al final... ¿Habría algún punto intermedio donde todos esos datos se podrían manipular? Si hay un nodo central donde llega toda esa información, que al final es un centro de control o un SIM como tenía el operador telefónico o otro, que al final es un sistema de inteligencia de marketing, es un sistema central, pues al final puede ser manipulable, evidentemente. Si metes algún tipo de troll en el camino o algo, pero tiene que haber siempre complicidad de alguien para hacerlo. O sea, no se hace solo... En este caso la causa de fraude electoral al gobierno español, lo que quería que controlaba esos sistemas. Entonces, si antes me hablaba usted del gobierno venezolano, si eres el gobierno, puedes hacer muchísimas cosas, porque eres el gobierno, tienes la autoridad de los ciudadanos y para hacer muchas cosas que evidentemente deberían utilizarse para protegerlos. Pero bueno, si hay algún malo o algún malicioso, pues evidentemente puede hacer alguna cosa mala. Don Fernando, vamos ahora con usted y sobre todo que vamos a analizar el vídeo que habla una página web norteamericana, acusa abiertamente a Israel, de haber manipulado, no solo de haber manipulado las elecciones españolas, sino ya de haber intervenido en elecciones de terceros en África, en Hispanoamérica y en Asia. Yo la pregunta del millón. ¿Qué intereses tiene Israel para que haya un gobierno u otro en España? Vamos a ver, sea Israel o sea cualquier otra potencia extranjera, no es exactamente que le importe si ganan los independentistas en Cataluña o pierden, sino si España está preocupado por si ganan los independentistas, deja de estar preocupado por otros objetivos estratégicos de la Directiva de Seguridad Nacional, por ejemplo. Entonces no es tanto que ganen los independentistas como que un Estado se preocupe de otras cosas o distraiga recursos para dedicarse a otras cosas. En cuanto a si se puede o no se puede manipular el electorado en España, como bien ha dicho el compañero, evidentemente siempre que haya una persona que manipule los datos físicamente ya está la manipulación. Siempre que accedas a los paquetes de información vía kernel o vía cualquier tipo de software que pueda coger un nodo de información o bloquear esa nueva información, le he hablado antes de una Raspberry Pi, por ejemplo, que cuesta 30 euros y puedes generar una disrupción perfectamente indetectable en una comunicación y trasladar esa información y modificarla y volverla otra vez a enrutar, es relativamente barato, relativamente fácil, pues podrías modificarlo. Pero que se pudiera modificar todo un electorado y que el gobierno estuviera incentivando eso, en el caso de España, estamos en un Estado de derecho, en una democracia, lo dudo mucho. En caso de Estados que no tengan esas escrúpulos o en que su legislación lo permita, entonces estaríamos hablando de otro tipo. Pero no estamos hablando de Estados como Israel solo, sino de Estados como Estados Unidos, que en su propia ley, que es el 11 de septiembre, establece que el FBI, la CIA y la NSA, sobre todo, pueden intervenir las comunicaciones de dentro y fuera de ciudadanos españoles, perdón, de ciudadanos norteamericanos o de otros extraños dentro de su territorio o fuera del territorio, siempre y cuando se sospeche, no haya evidencia de que haya un atentado contra el modo de vida norteamericano. Tengo aquí la documentación con los informes que así lo atestiguan. Otra cosa es que se haga y otra cosa es que se permita. Ahora bien, ¿se puede? Claro. ¿Se debe? No, evidentemente. Para eso también hay unos elementos de seguridad. Hay un elemento que es un poco sospechoso, que es la auditoría, la orden ministerial que hace el gobierno de Sánchez 16 días antes de las elecciones para auditar o revisar el sistema informático y sobre todo, digamos, que de alguna forma eso puede ser algo determinante para meter a las personas concretas y que se pueda dar esa situación. Eso es revisar el rizo. Esa misma auditoría se ha hecho en todas... Yo soy funcionario muchos años en estas cosas. Yo he asistido a muchos procesos electorales y eso se hace sistemáticamente en todos los procesos electorales. A nivel nacional, o sea, siempre se ha hecho. Siempre. Antes, más pronto que tarde, con un mes, con dos meses, con quince días, con tres meses, siempre se ha auditado. Y esas personas que han hecho esa auditoría suelen ser funcionarios, no suelen ser gente partidista. No sé. Tendría que acceder al informe de esa auditoría y ver si esa auditoría se ha hecho correctamente o no se ha hecho correctamente de un punto de vista forense. Pero siempre se hace para revisar. Otra cosa es que la revisión ha sido correcta, otra cosa es que la empresa que ha hecho esa transferencia de información, ese volcado de información, haya cumplido o no haya cumplido los protocolos, se ha cometido fallos por ahorro de costes. Eso es otra historia. Pero se hacen siempre. Antes de una elección o antes de un evento determinado, se auditan, se analizan si se está preparado para ese evento. Pero no sean solo elecciones, también en partidos políticos, partidos de fútbol. ¿Usted se fía de SITEL? Sí, me fío de SITEL. Yo me fío del sistema y de las personas que lo llevan. Porque debo hacerlo como ciudadano español y funcionario. ¿Es una empresa solvente? Solvente técnicamente y solvente humanamente. Las dos cosas. Técnicamente, sí. Humanamente, por lo menos cuando yo he trabajado, sí. Le voy a hacer la misma pregunta, responde lo que quiera. ¿Usted cree que SITEL es la empresa apropiada para que no haya problemas de manipulación electoral en España? Bueno, SITEL primero no es una empresa, SITEL es un sistema. un sistema, perdón. Hombre, donde está situado, evidentemente, son funcionarios públicos de primer nivel y además, para hacer ese trabajo, tienen que tener una orden judicial y que da un lock de cualquier cosa que se hace y mucha supervisión que se pueda hacer. evidentemente, tiene que haber muchas personas implicadas. Un juez que lo imita, un funcionario que lo ejecute y un dispositivo que lo grave y que se elimine el lock. O sea, eso es muy complicado y además, ahora no se encintas. Ahora es un sistema digital por poder, se puede hacer. Le repito, siempre es cuestión de presupuesto, pero yo creo que las personas que están implicadas, que son policías, que son jueces, que son gente que se juega muchísimo, y, por último, vamos, yo no me atrevería. O sea, usted desde su punto de vista técnico, usted es un experto en estos sistemas, lógicamente, toda esta teoría de la conspiración de que ha habido un algoritmo que lo han manipulado, etcétera, etcétera, lo ve prácticamente muy complicado y tendría que haber sido a lo mejor un país que no tuviera ningún sistema de control, ¿no?, desde el punto de vista político, judicial, etcétera. Se podría dar más bien en un país, digamos, en una dictadura, ¿no?, en una dictadura se darían todos los elementos para hacerlo, ¿no?, o una semidictadura. Donde está implicado alguien poderoso, si está implicado alguien poderoso que tenga acceso al sistema o al sistema no han dado puertas traseras, yo no voy a decir el país que fabricó Sitel, pero está en mente de todos. Yo no sé si ese país nos dejó ahí algo abierto. O sea, que existe la posibilidad de que deje un troyano abierto ahí. Bueno, yo no quiero especificar más porque me jugaría mucho, pero evidentemente el país que lo fabricó es un país que es en principio confiable, pero nunca se sabe lo que puede hacer. Yo lo primero que haría sería producto nacional generado por españoles, gente supervisada, pero desde el primer chip que se monte y hasta el primer bid. Porque al momento que depende de otro, que bueno, sí funciona, pero ¿qué te ha dejado dentro? Don Fernando, ¿qué opina usted del país que creó este sistema? Plenamente de acuerdo. Creo que en mi primera intervención es un país fiable. ¿Fiable para quién? ¿Para España? Si es aliado, sí. Si no es aliado, no. Los aliados de hoy en inteligencia... Muchas veces estás solo que me han acompañado, ¿no? Los aliados en inteligencia y en geopolítica hoy pueden ser tus enemigos, mañana. No olvidemos que Angela Merkel se le pirateó por parte de un país amigo. No olvidemos que no hace mucho, ahora unos 8 o 10 años, la sede de la Unión Europea estaba en obras y sacaron un montón de cables y micrófonos ocultos que nadie reconoció que hubiera, ¿no? Vamos a ver, el problema no es si hay o no hay un país detrás o si el software es correcto o no correcto y tiene puertas traseras o tiene puertas traseras que evidentemente las tiene que tener. Las tiene que tener porque para que tengas un acceso remoto para arreglar un problema tienes que tener una puerta trasera que tú conoces y entrar y arreglar ese problema. Pero si viene de un país tercero... Correcto, se supone que han firmado protocolos sobre el que esos sistemas han sido auditados por policías, guardias civiles, funcionarios que han cumplido su deber y no han tenido prebendas, evidentemente, pero coincido con el compañero en que habría que hacer software español con características españolas con potencia económica suficiente y apoyo económico y eso requiere un tiempo, no se puede improvisar un programa de estas características de la noche a mañana. Hay empresas que lo hacen pero que evidentemente no tienen las certificaciones pertinentes para conseguirlo contra otras empresas de otros países. Nos encantan las estrellas sean del color que sean y nos olvidamos de las banderas nuestras. Entonces, yo creo que con eso he respondido eficientes. ¿Usted cree? ¿La gente lo ha entendido bien? Yo creo que tiene una audiencia evidentemente inteligente. Nos encantan las estrellas de cualquier color en cualquier posición y evidentemente no valoramos el producto interior. De hecho, lo denostamos o incluso lo boicoteamos no dándole las licencias o los permisos para que pudieran hacer esas auditorías o esos sistemas de seguridad a un coste infinitamente menor. ¿Quién fue el gobierno que introdujo ese sistema? Yo en función no puedo decirlo. No, bueno, ¿cuándo quien gobernaba y contrató ese sistema? ¿Usted lo sabe? Claro que lo sabe como yo, pero eso no se puede decir. ¿Quién lo firmó no se puede decir? ¿El gobierno español? Pero bueno, en esta década, la anterior... La anterior década. La anterior década. Estamos hablando del señor Zapatero, por lo que sé. Antes del señor Zapatero. ¿El señor Anar? No hay más. Hemos tenido señor Anar, señor Zapatero, Rajoy y ahora Pedro Sánchez. Evidentemente, yo creo que queda muy claro que un sistema contratado, un sistema a un país extranjero puede llevar a que estemos siempre dependiendo y que la política en un momento determinado esté supeditada a la política española a sus intereses. Evidentemente, lo que esté hecho por los españoles es mucho más controlable y sobre todo por personas que firman determinados protocolos. Porque, como bien decía mi compañero, pues un país que hoy es tu mayor amigo mañana puede ser el mayor amigo. Y hay muchos problemas cuando actualizas el software de iOS o de cualquier sistema. Eso se produce continuamente en cualquier sistema informático y Sintel no deja de ser otro más. y esa actualización está en un servidor que está alojado en algún sitio y nadie te puede decir qué es lo que hay detrás. Tú lo puedes auditar, pero ¿hasta dónde? Y porque muchas veces el que te lo audita es el mismo que te lo ha puesto el equipo y ese es el problema porque no confías en los tuyos muchas veces. O crees que no tiene el nivel cuando aquí los mejores ingenieros del mundo están en España. Sin dudar. Sin duda. Los mejores ingenieros de Teleco en concreto. Tenemos los mejores ingenieros de telecomunicaciones y sin embargo contratamos un sistema a un país extranjero. Muchas veces por intereses poca confiabilidad tú ves a la escuela mía en concreto de Teleco o Industrial me imagino que seré igual y es gente maravillosa la empresa que no le dan los recursos no se incentiva el crear empresas o start-up pues no sé tú primero para crear una empresa pues ya tienes que pagar autónomos oye si también nos crea un euro pues una política de que la gente empiece a facturar viva bien y luego se le factura porque hay dos cosas que no se pueden ocultar cuando tú montas una empresa cuando empiezas a ganar dinero porque te lo gastas y empiezas a generar riqueza y empleo y yo creo que eso es fundamental dar de comer primero a los nuestros que hay mucha gente que lo necesita y sobre todo pues a los técnicos nuestros ¿no? Yo creo que hay empresas en España no solo en las universidades sino ya como start-up y con empresas que les ha costado mucho salir gracias a las facilidades que da el Estado español hay empresas suficientemente potentes y conocimiento más que suficiente en temas de ciberseguridad o ciberinteligencia o teorías analáuticas o gestión analáutica muchísimo más potentes que otros países ¿no? Lo que pasa es que no tenemos los recursos no tenemos la confianza y ya que hablamos de los traidores a España que tienen su voz Estáis invitados mañana estaré a las 9 la caseta número 43 a la... Yo trabajo pero... Mariana día 9 a la caseta número 43 a las 12 os espero allí Yo trabajo Estáis invitados Yo vivo cerca iré Pues habría que plantearse que intereses no legítimos tienen ciertas personas a la hora de firmar ciertos contratos o abrir ciertas puertas Y eso es el tema Además hay instituciones gratuitas léase la Asociación Nacional de Peritos Judiciales que está en este país es gente española y muy formada el Colegio de Ingenieros o sea hay gente muy potente que en principio no sé por qué se decide que sean empresas que no sé es que ese tema de las estrellas como decía ¿por qué no tener algo que está aquí cuando es maravilloso es bueno y además es confiable? Porque seguramente que se llevan dinero que no deberían algunos políticos Eso lo quería decir yo Yo sí Don Fernando Cocho muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo de los Rojos Esteban González muchísimas gracias por sus explicaciones Amigos nos tenemos que despedir de todos ustedes a ver si me enfoca el realizador que está cambiando todo el rato de cámara ¿qué le pasa? A ver ponme la encuesta a ver ponme la encuesta Ahí tenemos la encuesta ahí se ha quedado la encuesta amigos Tiene que tragarse Vox los presupuestos de Andalucía como exige Ciudadanos y ustedes han votado que no han votado un 42% y que sí un 59% pues bueno ustedes han elegido amigos según ustedes Vox tiene que hacer lo que diga Ciudadanos aparte de que no se aprueben los pactos que en su momento se hicieron nos vamos a ir nos vamos a ir pero nos vamos a despedir de todos ustedes con un vídeo donde se demuestra que la gente a veces tiene muy poca educación amigos y cuando usted va a un autobús y se encuentra con una persona pues que tiene disminuida su capacidad visual pues hay que cederle el asiento hay algunos que no lo ceden entonces el conductor de ese autobús encuentra un sistema perfecto para que la gente empiece a ser educada les dejamos con él el vídeo y nos vemos la próxima semana un fuerte abrazo a todos amigos por favor y Notice escuchando deifi económico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!